Seguimos transmitiendo aquí en vivo desde San Marcos, California, llevándole las buenas imágenes de la fiesta de la linda quinceañera Leslie Hernández. Tiene el salón llenísimo, tiene la casa llena y vamos a estar presentes por aquí transmitiendo en vivo y a todo color para llevar las mejores escenas de todos los eventos. Así que Torinos Fotografía y Video presente en los mejores y exclusivos eventos. Muchas gracias por su preferencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!